¿Cuál es la importancia de BAS para estar en el Congreso de Aprecid? ¿Cómo te va? Buen día. Muy importante. La verdad que nosotros venimos acompañando esta edición de Aprecid de siempre, en todas las ediciones, y en esta en particular, en Buenos Aires, una apuesta distinta, pero muy importante, con mucha gente, así que estamos muy contentos de participar una vez más. ¿Qué es lo que están presentando? Acá estamos presentando todo lo que fuimos lanzando el último año, vos sabés que tuvimos tres lanzamientos muy importantes, un herbicida, un fungicida y un inoculante, y además todo lo que tiene que ver con mapeo digital de malezas de nuestra plataforma digital Sarvio. Bueno, ¿en qué consisten estos tres lanzamientos? El herbicida es Boraxor, un PPO de segunda generación, muy importante para barbechos de presiembra en los cultivos de trigo, cebada, maíz, soja y maní, muy importante en cuanto al control de malezas de hoja ancha, y también con su presión en algunas gramíneas, y es un producto muy interesante, porque tiene una gran desecación, un gran poder de desecación de malezas, y una persistencia de control, eso es lo que le otorga este PPO de segunda generación. Luego el fungicida, que se llama Melira, un producto para soja, para enfermedades de fin de ciclo, incorporando BAF, una nueva molécula al mercado, que es la molécula del triazol, revisol, así que también rompiendo un poco con 20, 25 años de uso de la misma tecnología, entramos a incorporar un producto nuevo, así que eso en el campo se ve muy bien en términos de productividad. Y el inoculante es High Coat Dry, que es un producto sólido, la novedad es que es un producto sólido, las bacterias están en estado sólido, y eso es muy interesante a la hora de ahorrar en logística, en almacenaje, todo lo que es para el operario el manipuleo de las bacterias, así que tiene muchísimas ventajas, no solo en la mejor performance, sino también en cuestiones de abastecimiento, logística, almacenaje y demás, como te decía, y es el primer inoculante sólido del mercado, así que muy contentos porque eso es un desarrollo local de nuestra planta de Santo Tomé, de la gente de investigación y desarrollo, así que un orgullo presentar este producto. ¿Y cuáles son las primeras respuestas que están teniendo de parte de los productores con estas tres innovaciones? La verdad que muy buenas, si bien es un año muy particular, porque es un año complicado en términos de que hoy el mercado está bastante parado, porque el productor está esperando algunas medidas y está con sus rentabilidades ajustadas, como la verdad que lo viene haciendo hace mucho tiempo, pero el productor argentino es un productor que siempre afronta los desafíos de manera muy profesional, donde incorpora tecnología cuando realmente esta le da un diferencial en productividad. Siempre apuesta a innovaciones que tengan buenas respuestas, y es el caso de estos productos que ya están disponibles este año y ya estamos teniendo demanda. ¿Y con respecto a la plataforma Sarvio, ¿cuáles son las novedades que trae Ana para Aprecio? Sarvio es nuestra plataforma digital, donde tenemos un montón de funcionalidades dentro de esa plataforma, pero la más importante y por ahí la última que lanzamos es mapeo digital de malezas. Esto es una herramienta fundamental para, por ejemplo, un asesor que hace un mapeo de las malezas en el lote con drones, luego eso baja un mapa a la herramienta y se pone en una pulverizadora, por ejemplo, que te dice dónde aplicar, dónde no, y esto tiene muchísimas ventajas en cuanto al ahorro de energía, por ejemplo, menos productos, menos agua, menos gasoil, son, digamos, herramientas que hacen que la productividad sea mucho más eficiente y sustentable. Y por último, ¿cómo estás viendo el productor para la próxima campaña? Bien, de vuelta, el productor en Argentina es como que tiene un optimismo particular, la verdad que afronta los desafíos de manera muy positiva todos los años, el año, la campaña que viene se plantea en términos climáticos, hablan de niña, pero una niña que puede ser débil, o sea que puede ser un año promedio, y en cuanto a las estimaciones de siembras y demás, un año parecido al año pasado, así que por ahí con la dificultad más grande de la chicharrita en maíz, que es un tema también que está ocupando a todos los productores, así que bueno, esperemos que este año con las temperaturas que estamos teniendo en invierno, nos ayuden a bajar la población de chicharrita y tengamos menos problemas de árbol en el futuro. Muchas gracias, Juan. A vos, gracias. Gracias. Gracias.